Es época de entrega de trabajos finales, exámenes y despedidas. Hoy vamos a centrarnos en estas últimas, porque una semana tras otra se suceden los actos de final de curso. Y os presentaremos a Javier, un enfermero alicantino que trabaja en una residencia de Noruegos ubicada en Alicante. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Se acaban de cumplir 25 años desde que en 1990 se pusiera en marcha la primera unidad de hospitalización domiciliaria. Fue en el Hospital General de Elche. Hoy en día ya hay 26 unidades domiciliarias en la Comunidad Valenciana. Controlar la tensión arterial para evitar problemas cardiovasculares. Es el objetivo de jornadas de revisión como la celebrada en el Centro de Salud de Campanar en el Día Mundial de la Hipertensión. La enfermería como eje central de los collage que tres artistas exponen en el Colegio de Enfermería de Valencia. Os enseñaremos más detalles de su obra. La decimocuarta promoción de enfermeras especialistas en salud mental de la Comunidad Valenciana han finalizado la residencia. Lo han hecho llenas de satisfacción por haber superado con éxito esta etapa, pero también han hecho una reivindicación que se cubran las plazas de enfermería en salud mental con especialistas en esta materia. Son las diez nuevas enfermeras especialistas en salud mental que justo ahora han acabado su formación en la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud. Han pasado dos años conociendo a fondo la especialidad, tanto a nivel teórico como práctico. En esta promoción se han premiado además a dos alumnos por sus proyectos finales. En este momento las necesidades se cubren de la plantilla general de enfermería en vez de esta plantilla que es nuestra lucha, que se habilite una lista de enfermeros en salud mental que cubran las plazas como se hacen matronas o se hacen otras especialidades de enfermería. Sería muy importante a la hora de la atención, sobre todo a las personas con este tipo de problemas, que atendieran a gente con este tipo de especialidad. Es todo en general. La población para ser feliz necesita tener una buena salud mental. Y eso, bueno, nosotros yo creo que tenemos un papel fundamental y que debemos de ser más reconocidos. La formación práctica la realizan en los diferentes departamentos de salud que también han despedido a sus residentes y esta misma semana darán la bienvenida a los nuevos. En el caso del Hospital La Fe de Valencia, en enfermería, han acabado sus estudios seis matronas, tres enfermeras de salud mental y una de salud laboral. En total han sido 113 los residentes de diferentes disciplinas sanitarias los que han finalizado la formación de la especialidad. En el caso de enfermería, dura dos años. Muy intensos, la verdad es que muy bonitos. Era la especialidad que yo quería y me llevo muchísimas amigas, muchísimas buenas experiencias y una especialidad que era el motivo principal por el que yo quería estar aquí. Hemos pasado por atención primaria, por planificación familiar, dentro del hospital por neonatos, por paritorio, por supuesto. Otros muchos departamentos de salud también han despedido a sus residentes antes de dar la bienvenida a los nuevos futuros especialistas. Estas son algunas de las instantáneas. Ahora os presentamos a Javier, un enfermero alicantino que ante las pocas expectativas laborales que veía en España, aprendió noruego en una academia en Alicante, mientras compaginaba sus estudios con el voluntariado en una residencia noruega ubicada en esta provincia de la Comunitat Valenciana. Tras pasar unos meses en el país nórdico, ha vuelto a la residencia noruega en Alicante y ahora aquí ostenta el cargo de supervisor. Esta es su historia. Esta es la residencia que la Fundación Noruega Betanian posee en Alfas del Pi, Alicante. Aquí encontramos al enfermero alicantino Javier Lucas. ¿Es que hay más de blu-trip? ¿No? ¿Ok? ¿De acuerdo? Actualmente hay 19 personas, todas procedentes de la ciudad noruega de Vergen. Todas son personas dependientes, atendidas por enfermeras y auxiliares. Javier es actualmente el supervisor. Llegar hasta aquí no fue sencillo. Empecé a dar el curso en Albir, en una academia que había aquí en Albir. Me enteré de que había una residencia noruega de la tercera de aquí, Noruega, y vine de voluntariado aquí. Y ya luego, pues cuando cogí más o menos un poco de nivel de idioma, me fui a Noruega a trabajar. Y entre la asistencia sanitaria que ha prestado en ambos países, ha notado bastantes diferencias. En España no hay tiempo para estar con el paciente. En Noruega tienes que hacer desde que se levanta el paciente hasta que se acuesta. Si tiene curas, hacerle curas. Medicación, las técnicas que tengas que hacer. En hospital tienes tres pacientes y estás siempre acompañado de un auxiliar. Y pasas la consulta con el médico y haces lo mismo que en la residencia, pero con solo tres pacientes. Hoy han recibido la visita del Colegio de Enfermería de Alicante. El objetivo es conocer cómo se gestiona la atención al paciente crónico en otros países. Los pacientes mayores, pacientes crónicos, o esa atención a la dependencia, eso no se ha gestionado bien en España todavía. Eso requiere cuidados de enfermería. Y eso no se está haciendo al nivel que se necesita en España. El aumento de ratio es una reivindicación constante de la enfermería, que en Noruega es una realidad. Pero para trabajar en el sistema de este país nórdico, sin duda, es necesario el idioma. No pensar que eres el enfermero que sabe todo, sino ir allí como que no sabes nada, coger la cultura de allí y lo aconsejo mucho el ir. Pero sin el idioma no se puede hacer nada, aunque sepas mucho inglés. Es la fórmula que nos dan estos profesionales para poder acceder a otras opciones laborales. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha avalado la tesis del Consejo de Enfermería de la Comunidad, CECOVA, sobre la necesidad de dotar a los centros de educación especial con profesionales de enfermería escolar, después de que una sentencia haya anulado las instrucciones de la Consejería de Educación, que obligaban a dos profesionales de educación especial a alimentar mediante sonda nasogástrica al alumnado que lo necesitase. Por tanto, CECOVA insta al conseller de Sanidad, Manuel Jombart, a que cumpla la promesa de dotar a todos los colegios de educación especial públicos y privados de la comunidad con profesionales de enfermería en 2015 y confía que el próximo gobierno de la Generalitat implante de forma definitiva la enfermería escolar en estos centros educativos. En 1990 nacía en el Hospital General Universitario de Elche la primera unidad de hospitalización a domicilio. 25 años después son 26 las UHDs del Sistema Sanitario Valenciano. Se trata del hospital más grande con 1.500 camas que permite reducir la estancia hospitalaria de los pacientes y también las visitas a urgencias. Un servicio que genera modelos de enfermería como la enfermera gestora de casos hospitalaria y comunitaria, piezas clave en la gestión de los cuidados. 25 años con el hospital en casa en los que estos profesionales, enfermeras y médicos, han realizado más de 250.000 visitas. Se han conseguido, yo creo, ubicar al paciente donde mejor está, que es en su casa, rodeado de su familia, en su entorno, donde él realmente es el protagonista y donde yo digo que es él el que manda. No somos los que vamos de blanco a invadir su territorio, sino que él es el que manda. Coordinamos un poco esas entradas y salidas con la UHD, sobre todo los pacientes más complejos, pacientes domiciliarios que necesitan más atención en el domicilio y junto con las enfermeras gestoras de casos comunitarias y con los equipos de atención primaria. El diario oficial de la Comunitat, el DOC, publicaba el lunes 18 de mayo el decreto por el que se aprueba la oferta pública de empleo, la OPE de 2015, para personal de instituciones sanitarias dependiente de la Consellería de Sanidad. Esta incluye 305 plazas para enfermería, de las cuales 289 corresponden a la categoría de enfermero-enfermera y las restantes 16 a la de enfermera de salud pública. El aumento de la población adscrita al hospital La Fe de Malilla, en Valencia, desde el pasado mes de enero ha provocado un aumento en la saturación de las urgencias. Esto ha hecho que sean los propios trabajadores los que cada mañana se concentren aquí, a las puertas de este hospital. Amparo Ferrer es una de las enfermeras de urgencias. Amparo, cuéntanos cuáles son los motivos de estas concentraciones diarias. A ver, los motivos que nos han movido a concentrarnos todos los días es por respeto y dignidad a los pacientes, porque pensamos que se ha perdido, que solamente son considerados como una cosa, o como un número, una estadística, y no como una persona que necesita atención y cuidados de calidad. Y que en este momento, debido a la situación que estamos viviendo, nos vemos imposibilitados para darlos. Nos faltan medios y nos falta personal. Sí, nos faltan medios, nos falta personal y nos falta que se nos descargue de tareas que el hospital ha asumido, que la urgencia debe de asumir, y que nosotros en este momento deberíamos de estar relevados de ello. La hipertensión afecta en torno a un 25% de la población adulta y conlleva a un grave riesgo de padecer problemas cardíacos o en el riñón. La mejor forma de prevenir es controlarse la tensión, evitar la obesidad, el sedentarismo y la mala alimentación. Cuando me dijeron que era hipertensa era por eso, porque estaba siempre mareada, tenía muy mal cuerpo. La tengo harta, pero estoy tomando unas pastillas y me las llevo a controlar. Hago bastante ejercicio, ando todos los días sobre dos horas. Si no fuera por la pastilla me subiría horrores. El diagnóstico de la enfermedad es sencillo, ya que basta con tomar la tensión arterial y realizar un cribaje en la población para detectarla. Es lo que se ha realizado esta semana en diferentes centros de salud, como este de Campanar, en Valencia, con motivo del Día Mundial de la Hipertensión. Un screening de la población que no tenemos controlada, que es de los pacientes desde 15 años hasta el final de su vida, pero que no se hayan tomado nunca la tensión. Sientes que no está detectada la enfermedad, que la enfermedad es silenciosa y entonces el problema que acarrea es grave si no se detecta a tiempo. La calidad asistencial es el valor fundamental en cualquier hospital. Conscientes de ello, el Hospital Doctor Moliner, un hospital de crónicos y pacientes de larga estancia, ha celebrado unas jornadas de calidad asistencial en las que ha intercambiado experiencias y conocimientos con profesionales de otros departamentos. Las ponencias han tratado temas como la prevención y el manejo en pacientes con daño cerebral adquirido, la infección nosocomial y la seguridad del paciente, la cronicidad y la calidad asistencial. Hemos estado elaborando un mapa de riesgos para analizar dónde tenemos los principales problemas y hacer planes de mejora para tratar de poner barreras e ir mejorando. Y luego tenemos otro grupo fundamental, que es el de comunicación, en el cual nos centramos en las personas, en tratar de mejorar la comunicación interna y externa en el hospital. Formamos ya en el hospital unos talleres que constan de seis sesiones, cuatro las trabaja la psicóloga para ver el afrontamiento de la enfermedad, una la trabajadora social donde trabaja el aspecto social del cuidado y la parte que doy yo como enfermera, el aspecto biológico del cuidado. El motivo es potenciar la figura del cuidador activo para que el paciente vuelva a casa en las mejores condiciones posibles. A lo largo de la historia del arte, la acción de cuidar ha sido siempre objetivo de muchos artistas. Por tanto, la enfermería ha sido siempre uno de los temas centrales en el arte. Ahora es el tema central de una exposición que se puede visitar en el Colegio de Enfermería de Valencia. Una misma temática, la imagen de la enfermera a lo largo de la historia, cinco artistas distintos con ideas diferentes, una misma técnica, el collage, y cinco resultados tan interesantes como estos. Siempre ha habido como un cierto mito erótico, ¿no? Entonces la exposición lo aborda de una manera cómica pero también crítica y sobre todo muy positiva. Cines, revistas, libros o la televisión sirve de inspiración a los artistas que remezclan la imagen y obtienen nuevos resultados. El collage, cuando lo dejas en manos de alguien que tiene libertad absoluta, puede ser cualquier cosa. Javier Velasco, Francisca Pajeo, Mari Quiñonero, Juan Carlos Rosa Casasola y el colectivo Cortar Cabezas han explorado mediante su obra la relación de profesión y género en la enfermería. Y eso es un poco lo que intentamos generar con generar poesía y poesía visual realmente. En este caso relacionada con las enfermeras, con el mundo de la mujer. La práctica totalidad de los artistas convocados tiene alguna relación con la técnica del collage. En el caso de Francisca Pajeo, por ejemplo, es su especialidad. Al trabajar con el collage es una manera de conectar también con tu interior y creo que se pueden decir muchas cosas que de otra manera no se podrían decir. La exposición NURSE se puede visitar en el Salón de Actos del Colegio de Enfermería hasta el próximo 5 de junio. El próximo viernes volvemos de nuevo con el repaso a toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. Ya sabéis que todas estas noticias las podéis ver ampliadas en nuestra web y en nuestro canal YouTube. Pasad una feliz semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!